Juguetea. ¿Cuál traerás tú? Desde Radio Cartagena, en la cadena SER, quería felicitar las fiestas a todos los televidentes de Telecartagena y también, por supuesto, agradecer a todos nuestros oyentes la fidelidad durante todo este año. El año que viene vamos a trabajar con mucha intensidad, con mucho cariño, para servir de la mejor manera a la sociedad cartagenera y también, como no, para que todo aquello que les ilusiona tenga cabida en la radio. Y algo que nos llena de ilusión en estas fiestas navideñas es, sin duda, la campaña de juguetes que se lleva a cabo de la mano del Ayuntamiento de Cartagena y también con la colaboración de una serie de entidades. Aquí en la radio ponemos mucho cariño en ello, para difundirlo, para hacer un llamamiento a todos, porque hacemos bueno el lema que ya utilizamos en la pasada campaña de donación de sangre que tuvimos días pasados, y es que es mucho más feliz quien da que quien recibe. Pues si son felices los niños que van a recibir toda esa montaña de juguetes que en distintos puntos de la ciudad en estos días se están depositando, pues imaginemos cómo nos tenemos que sentir quienes de una forma o de otra colaboramos. Por eso todavía, en los días que quedan de campaña, invitamos a todos los oyentes de la cadena SER en Cartagena y en toda la comarca, a que hagan su aportación, porque van a hacer felices a niños que van a tener la mejor de sus sonrisas en estas fiestas navideñas. Lo dicho, feliz año 2017 a todos, y aquí seguiremos al servicio de Cartagena y de todos sus ciudadanos. Juguetea ¿Cuál traerás tú?